La rendición de cuentas y la transparencia son uno de los principios de la responsabilidad social, igual que el respeto y la expectativa de los grupos de interés y el cumplimiento de normativas internacionales que nos llevan a ese querer reportar de manera transparente. También les quiero contar que hay dos ODS específicos, el ODS 16 y el ODS 17, que tienen metas que nos hablan sobre el compromiso que tenemos de informar, explicar, argumentar y retroalimentar como mecanismo de diálogo y además la generación y disponibilidad de datos oportunos y fiables de gran calidad que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible. Por eso hoy tenemos con nosotros a KPMG, es una empresa miembro a sumarse desde hace muchos años, un aliado estratégico para llevarles a ustedes temas de alto nivel y nos acompaña abordando el tema de reportes de sostenibilidad nuestro amigo y asesor Pedro Pazmiño, gerente de servicios de asesoría de KPMG. Yo no voy a hablar mucho porque Pedro es el experto, así que Pedro está toda la audiencia para ti el día de hoy. Muchísimas gracias a nombre del equipo Sumarse por acompañar. Preguntas en el chat y nosotros vamos a estar monitoreando para que Pedro pueda dar su presentación. Micrófonos apagados, cámara apagada, Pedro prende tu micrófono y son todos tuyos. Excelente. Sí, y a la medida que va viendo toda la información, por favor de una vez vayan escribiendo las preguntas que tienen en el chat. Y de ahí a poco a poco iremos haciendo las aclaraciones definitivamente a todos los que han venido para conectarse en este espacio y conocer qué fue lo que pudimos investigar localmente, pero también decirles cómo nos estamos comparando como país en temas importantísimos a la hora de hacer esta rendición de cuentas que bien se ha dicho, con información íntegra, confiable, oportuna y mejorar esa relación que ya muchos de ustedes o todos ustedes están trabajando en mantener, en reforzar y buscar oportunidades de identificar cualquier otro tipo de información que sus grupos de interés quieran saber. Como punto a cubrir hoy, definitivamente que tienen que ver lo que vamos a presentar en los resultados. Y antes de iniciar con eso, les explicaré y ver los resultados puntualmente, cómo se hizo la encuesta, o más que nada la investigación a nivel local, y lo que fue todo el trabajo donde participamos con colegas de prácticamente 125, 123 jurisdicciones diferentes en todo el mundo. Y posterior, como última parte, les explicaremos cuáles van a ser los objetivos que queremos cubrir en el taller y el plan de trabajo. Cómo vamos a distribuir las sesiones y cuáles son los temas que se van a ver en cada sesión. Y poco a poco, si ustedes tienen alguna sugerencia o algo que ustedes quieran aportar a temas que quieren aprender, con lo que es elaboración de los informes de sostenibilidad, que si bien lo vamos a hacer con base a gris, por favor menciónenlo, porque es de nuestro interés que no solo en esta sesión vean los resultados, sino que cuando estén en el taller, capten lo vital y el valor agregado que conlleva ya poco a poco transformar esa práctica que ustedes tienen de preparar reportes usando los estándares en gris. Bueno, ¿cómo se hizo localmente? Nosotros investigamos diferentes fuentes de... Sería escalafones de empresas, tanto de alguna manera ver cuáles son las empresas más importantes. Como saben, en Panamá todavía no se saca una lista formal con información, digamos, basada en información pública, como se puede hacer en otros países, de empresas que representan las 100 primeras en cuanto a niveles de ingresos. Así que con el equipo y también con la guía de nuestro centro de excelencia y expertos en España y Europa, que fueron los que nos fueron... España y Holanda, quienes lideraron todo este trabajo a nivel global. Agarramos también publicaciones como la de Merco, publicaciones que ha sacado Sumarse, diferentes fuentes de información para decir, bueno, este es un grupo de 100 empresas que se nos dio a nivel global, 100 empresas que para Panamá representan buena, digamos, recabo de ingresos, pero también que tienen prácticas ya de algún nivel de manobres implementadas y en ejecución desde hace un año, dos años o más de cinco años. Eso nos permitió tener nuestro, digamos, nuestro grupo de estudio para aportar a lo que es la cantidad total de empresas, que fueron como 3.300 empresas a nivel del mundo. Y además de eso, ya a nivel global, ya se agarró una lista del Fortune 500 y se agarraron a 250 empresas de mayores ingresos de acuerdo a los resultados del 2019. ¿Por qué digo esto? Porque en la presentación van a ver un acrónimo, que es N100. N100, ese N100 representa lo que es el promedio, digamos, de cuántos, de todas las empresas a nivel, que participaron a nivel global y el resultado que se dé para N100 es de todas esas empresas, de las 3.000, más de 3.200 empresas aproximadamente que participaron. Y cuando vean G250, quiere decir The Greatest 250, las 250 empresas de ingresos que se reportan, que tienen los ingresos más altos en el Fortune 500. Dicho esto, vayamos a ver un poco lo que es el resumen de este primer pantallazo de los resultados y luego iremos viendo aquellos temas donde pudimos localmente sacar información o estadística buena para hacer la comparación o el promedio global y los 250 empresas de mayor ingreso a nivel global. Como podrán ver, vamos a ir de izquierda a derecha. Primero este 80%. ¿Qué quiere decir esto? Es que de lo que participaron, el 80% están reportando. Y aquí en Panamá, poco a poco vamos a ir viendo esa información y podemos ver esa comparación del universo total con la práctica que ya tienen las empresas más importantes del mundo a nivel de ingresos del 96%. Aquí lo que puedo compartir con ustedes como mensaje es que también se vio en el estudio que desde hace cinco años ha ido aumentando este porcentaje de manera importante, prácticamente como lo que nos compartió el resultado de la encuesta global. es prácticamente a un 5% por año, teniendo en cuenta que la primera vez que se hizo el reporte, que fue hace como 30 años, que se hizo este tipo de investigación, solamente era como un 13%. Definitivamente, esto ya le está diciendo a ustedes, hay que mantener esa disciplina de reportar, para decir cómo están atendiendo sus objetivos y atendiendo los intereses de las personas con las cuales ustedes están reforzando la relación. Por el otro lado, vemos que como resultado, digamos, general, prácticamente salió a resaltar que en Norteamérica, el 90% de las empresas están reportando. Esto es de todas las empresas que participaron de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces vamos a ver, se identificó que hay 10 países que son los líderes con esto. Algo que en lo personal me llamó la atención es que de las 100 empresas que participaron de México, las 100 reportan. También pasó en Japón. Ya cuando vamos a Malasia y las otras que están ahí, Malasia e India, Estados Unidos, están entre un 90 y 95. Y ya Suecia, España, Francia, Sudáfrica y Reino Unido están prácticamente entre un 85 y 95%. Y me llama la atención porque realmente ese interés que existe en México, estas empresas súper importantes, ya puede ser todo lo que tiene que ver con Modelo, Coca-Cola y todas las que podemos poner en la lista CEMEX que tiene representación aquí también. Enfrentando todo lo que tiene por cultura el país, temas de corrupción, el impacto a la naturaleza, cómo ya las 100 empresas más importantes están poniendo esto en práctica. Y ya después en el reporte uno puede ver que consistentemente México sigue como que en los primeros 10 lugares en todos los temas que se están reportando. Excepto, me equivoco, excepto, algo que tiene que ver con los disclosures de los impactos financieros en temas de cambio climático, el TCFD. Continúo, prácticamente un quinto, como dice ahí, una de cada cinco empresas, mejor dicho, un 20% aproximadamente, ya ha pasado a ser reportes integrados. Y un paso importante es lo que conlleva ese ejercicio interno y de manera integral de poder preparar información de vuelta, oportuna, íntegra y que va relacionada con su estrategia de sostenibilidad, pero también alineada con su estrategia empresarial. Para que puedan entonces reportar y todo se puede empezar a formalizar usando lo que nos da como herramientas en el Gris, que como podrán ver, este marco de referencia, esta iniciativa, el Global Reporting Initiative, sigue apuntando a ser el líder en lo que se utiliza como estándar para preparar reportes. Y por último, que es este ejercicio de autoevaluación, saber que lo que estoy poniendo realmente tiene una evidencia y ponerlo a disposición de un tercero que me visite o haga las entrevistas y valide que a través de un trabajo de aseguramiento puedo decir con tranquilidad que cada numerito o las estadísticas más importantes tienen su sustento. Que es, sale de una fuente de información, de mi sistema de información financiera, de mi CRM, de mi programa de gestión de iniciativas de voluntariado, de probablemente o algún sistema que lo utilicen, de gestión de gente. Y solo el 50% de todas las empresas está haciendo este ejercicio, pero miren que así como hay un 96% de empresas de las grandes 250, solo el 96% que reportan, solo el 71% está haciendo este ejercicio de aseguramiento. Yo hubiese esperado y a nivel de lo que se presenta en el informe que esta relación porcentaje-aseguramiento de las 250 empresas más importantes fuera igual o no hubiese una discrepancia de, digamos, no más del 5%, ¿no? Porque realmente es un trabajo ordenar todo para hacer el ejercicio de aseguramiento. ¿Qué es, se está viendo como riesgos para, digamos, mantenerlos como temas importantes que se están reportando? Bien, más que nada y preocupa el hecho de que toda la encuesta robó que solo o menos de un cuarto, es decir, menos del 25% de todas las empresas de las cuales se dio su reporte de sostenibilidad están hablando de biodiversidad. Es impacto que tiene su operación en biodiversidad. sin embargo, y creo que es lógico, la parte de minería son los que definitivamente tienen que hacerlo. Se lo pide en su grupo de interés, se lo pide el regulador o estándares inclusive que se utilizan en toda esta operación de minería que tienes que saber qué vas a hacer, qué vas a impactar y cómo tienes que hacer algo para de alguna manera reponer lo que se está perdiendo. Y yo no sé si la encuesta es un espejo de, digamos, no somos políticos, pero la relación de, oye, cómo así que Norteamérica, uno de los que mayor impacto se ha visto, causa en la naturaleza, son los que menos reportan en temas de biodiversidad, cómo consumen recursos naturales, cómo compran recursos o materia preparada con recursos naturales de otras partes del mundo y no estás reportando eso. Y nosotros, nuestra región en Latinoamérica, estamos liderando en ese tema. Cambio climático. Ya en Panamá, a mí me ha agradado muchísimo saber que ya desde hace varios años a nivel gubernamental y con alianzas público-privadas se está trabajando en temas de cambio climático y vemos cómo es la comparación de que 43% de todas las empresas han reconocido que el cambio climático puede representar o representa definitivamente este impacto en sus finanzas. Por otro lado, algo que está empezando a hacerse que le comenté hace unos momentos sobre el TCFD que es cuando hace el disclosure o la comunicación del impacto de los riesgos financieros por el cambio climático. CO2, huella de carbono y ambiente también empujando mucho iniciativa aquí en Panamá sobre impacto y la reducción de todo lo que tiene que ver con emisiones de carbono y vemos que también es algo importante a nivel global y en las empresas más importantes y que solo el 50% de todo lo que se recabó información de las más de 3.000 empresas han puesto su meta de cómo yo voy o qué voy a lograr o cuánto voy a diminuir mi impacto en temas de emisiones de boya de carbono. Y esto es algo que se ve mucho y es uno de los mensajes o puntos básicos en lo que tiene que ver con el reporte con base en GRI o en VILAP y en otros marcos de referencia que ya tienes que decir cuál va a ser tu meta. No solo en boya de carbono sino con los diferentes temas que quieres impactar positivamente o disminuir el impacto negativo. En lo particular con lo que es los ODS 68% y 72% buen porcentaje de cómo están conectando su trabajo su gestión de responsabilidad social con esas ODS es algo que poco a poco ya también se ha visto aquí en Panamá luego vamos a conversar de eso. Importante que cuando se reporte lo que se escriba y lo que se manifieste realmente diga por sí solo que existe un balance en este caso lo que se vio en los informes que se investigaron no hay conexión de ODS con las metas empresariales y de la misma manera hay otros temas que nos están reportando posibles impactos negativos todo es positivo todo es el cuento bonito y hay que hacerlo oye mira no estoy participando mucho en cuanto a actividades de voluntariado en grupos de interés de adulto mayor o no estoy agarrando tanta agua como yo deseaba o estoy desperdiciando mucho cartón y tengo que controlar eso de eso se trata el reporte balanceado sincero y de hablar de las cosas buenas y cosas que hay que mejorar así que y buscando ese vínculo también con temas de cambio climático de biodiversidad porque todo está relacionado más adelante van a ver algo que hace ese ejercicio vamos a pasar a ver los numeritos como nos fuera para que creo que es lo llamativo o lo que queremos ver primero definitivamente hay una oportunidad enorme en llegar a hacer reportes integrados a nivel local como podrán ver estos son los 10 países que ya están liderando todo el tema de reporte integrado solo para alinear conceptos para personas que escuchan el concepto por primera vez es agarrar información que realmente tú utilizas cuando estás preparando tus estados financieros donde hablas de ingresos costos gastos pero también como ya existe un ejercicio consensudo de alinear estrategia de sostenibilidad y estrategia de negocio ya empiezas a sacar indicadores o datos que tú también tienes que reportar en cuanto a alcanzar tus objetivos que te pusiste en relación a gente pobreza reducción del impacto del agua o uso apropiado de fuentes hídricas educación gobernabilidad los bancos aquí en Panamá tienen que hablar de cómo están atendiendo su gobierno corporativo por los acuerdos que ha puesto la super y así sucesivamente así que esto como como ven lo pongo de primero porque es realmente una meta a la cual probablemente a nivel local podamos estar llegando en los próximos dos años aumentar esto del 8% a marzo ojalá sea que en dos años cuando hagamos de vuelta la investigación ya estemos en algo comparable con 20% o 12% que es lo que se ve aquí en esta gráfica con países que digamos están liderando y nosotros estar ahí con Noruega que está en 22 Holanda que está en 26 y ya poco a poco ir subiendo y compararnos con Sudáfrica de la misma manera yendo un poquito de atrás hacia adelante vemos la parte de aseguramiento donde aquí en Panamá lo que sí vino es reportes si es que se reporta basados en amarrarlo con el pacto global o con las ODS este tipo de reportes típicamente es para decir lo que lograste y cómo estás atendiendo el tema y no se ponen a disposición de un aseguramiento porque no es un requerimiento es aquí es decir estoy informando y esto es lo que quise informar porque no definitivamente y lo que vemos en clientes los prospectos en esos informes no se dice todo se dice lo que quieres decir y en algunos que no tienen reportes sino que vemos que en sus redes sociales van informando lo que quieren informar o en su página web también van poniendo noticias de lo que han hecho así que de los pocos que ya están haciendo reportes solo un 10% de los que vimos aquí en Panamá y algo que quiero recalcar que no mencioné al inicio los informes que vimos en Panamá no son necesariamente de empresas 100% panameñas vimos multinacionales que reportan de una forma aquí en Panamá o empresas que hacen su informe local y luego entonces comparten esa información con su oficina regional si ven imagínense así como vimos al inicio 50% y 71% como ha ido aumentando esto a través de los años porque esto te da le dice al público vino un tercero y aparte que yo reporté tuve la tranquilidad de decirle a un tercero verifícame que la cantidad de dinero que estoy poniendo en donaciones en programas que tienen que ver con educación porque eso es uno de mis pilares que escogí en la ODS o salió en mi estudio de materialidad todo eso tiene su información Pedro intervengo tenemos una pregunta ¿qué proveedores de evaluación independientes se han usado en las empresas participantes panameñas? por Daniela Sosa las cuatro digamos firmas grandes hacemos este ejercicio es decir Price Eloy EY KPMG hay empresas consultoras a nivel regional sé que por lo menos con alguien que he tenido la oportunidad de conversar o tener un trabajo conjunto es con Valora y hay otros aquí localmente que hacen ese ejercicio lo que se busca siempre es que sea una persona que conozca el parámetro que esté entrenada y capacitada en en gris y el reporte es basado en este marco de referencia perfecto por ahora solo contamos con esta pregunta gracias por la pregunta hablando y ya viene un poco hacia donde vamos a hacer el taller y vimos que definitivamente lo que ha logrado Uri es mantenerse como este un marco de referencia en el cual las empresas se están basando para hacer un ejercicio como el que ya han tenido oportunidad varios de ustedes sino todos los que están aquí hacer ese análisis de materialidad hacer esa alineación con la estrategia y empezar a establecer cuáles son como se dice en gris los estándares y los contenidos con los cuales yo tengo ya información y puedo empezar a preparar mi reporte a través del tiempo de 2007 poco a poco fueron saliendo versiones del Global Group Initial pero ya el último salió ahorita en 2018 y aquí pueden ver cómo aumentó cada año o cada periodo la cantidad de empresas que están reportando en Panamá solo si fueron 11 tal cual lo están utilizando de lo que hemos tenido oportunidad de trabajar con o conocer o que también vimos en la encuesta netamente panameñas solo son como dos el otro lo traen son tres si acaso una cuarta porque el resto viene digamos puesto en práctica o como dinámica que se utiliza en las oficinas principales en Colombia en México Ecuador y así sucesivamente así que también aquí es algo que queremos y sabemos que podemos aumentar vamos a ver en cuanto a biodiversidad que arrojó la encuesta global y realmente aquí no sé si es por ya una conciencia que hay a nivel local tenemos que proteger todo lo que tiene que ver con la zona del canal o que ya poco a poco se ha visto ese interés de protegerlo lo poco que nos queda si se dan cuenta no estamos tan lejos o estamos bien con respecto a el promedio de la encuesta de todo lo que participaron y cerquitísima de las empresas más importantes así que hay que continuar haciendo esto y buscar que probablemente cuando hagamos de vuelta la investigación en uno o dos años seamos digamos el estemos en la lista de esos primeros diez que están consistentemente reportando el impacto de la empresa con biodiversidad probablemente al ser pocas las empresas que se dedican aquí en Panamá a operaciones que tengan alto impacto con la biodiversidad dígase en minería transporte logística que tienen la práctica de reportar entonces nos vamos a mantener probablemente en este porcentaje pero todos los otros sectores también tienen su impacto en biodiversidad de alguna forma u otra así que hay que hacer ese análisis y ver cómo una empresa de servicio lo tiene porque tiene de alguna manera residuos que si no estás consciente cómo se organizan cómo se se votan o se disponen o se reutilizan o se convierten también estás contribuyendo al impacto en la biodiversidad papel plástico metales todo lo que usamos en oficinas aquí en Panamá cambio climático es yo creo que hace 10-15 años de los tiempos de Agor antiguo presidente de Estados Unidos han salido documentales con respecto a esto y no ha sido algo que ha tenido digamos ese ímpetu tan rápido porque probablemente las acciones que se ponen en práctica para decir estoy reduciendo mi impacto en cambio climático no se ven en 1 o 2 o 3 años sino son inversiones y beneficios que se ven en más de 5 años como verán las primeras 100 cuál es el promedio y la distinción y ya poco a poco de realmente cómo grandes estas empresas importantes este año dijeron oye ya es hora que veamos qué tengo que hacer para reducir el impacto cuando vemos en nuestro país hay una brecha considerable pero con respecto al promedio que fue un 28% en 2017 y más o menos un 39% y un 43% este año ahí estamos algo cerca hay que trabajar en esto y hay la importancia que cada uno de nosotros también identifiquemos cuál parte de nuestra operación tiene ese impacto y también informar qué están haciendo con esto ya sea reforestación o temas de disminución de huella de carbón no sé si hay otra pregunta no ok Panamá está digamos sobresaliente ahora sí si se dan cuenta en este y aquí el buen trabajo que se está haciendo en entrenamiento capacitación que está dando el equipo de sumarse ha hecho que la gente entienda la relación primero qué es la boquera en las ODS cuando salieron qué es cada una de ellas en qué consiste y qué me exige ese objetivo para yo decir estoy contribuyendo con ese objetivo es bueno saber que ya de alguna manera en los reportes se ve contenido asociado o donde se hace referencia a que si estoy diciendo que estoy ayudando a áreas delimitado acceso y por ende de ciertas situaciones sociales estoy ayudando con la pobreza niñez educación etcétera que ya eso lo vimos en muchos reportes aquí y que estamos por arriba de lo que fue el promedio de la nivel global e inclusive no estamos casi a nivel global en el 2017 disculpe pero con respecto a 2020 estamos no tan lejos como con otros aspectos o criterios que hay en la encuesta y poco a poco entonces a nivel del equipo de sostenibilidad y todo el equipo que levanta la información realmente empezar a ver cómo están reportando e incluir esa relación con respecto a las ODS puntos de mejora que vimos así en los reportes hasta aquí se puede decir que hace falta información de esto que estamos viendo en esta diapositiva no sólo lo que estoy haciendo bien sino lo que tengo que mejorar y decir qué tanto he cumplido mucho de lo que vimos en los reportes locales es como si fuera propaganda ayudé a x cantidad de niños di x cantidad de dinero pero si se dan cuenta una de las palabras claves que quiero que se lleven de esta diapositiva es desempeño performance goals decir dónde quiero llegar y cómo voy con respecto a eso muy fácil para un lector agarrar el reporte y si ya ustedes han dicho en cuanto a ahorro energético o consumo energético 2018 y 2019 estos fueron los kilowatts horas totales que consumir pero ok subió bajo y quiere decir quiere decir que estás ahorrando por alguna de las iniciativas que dijiste en una sección anterior con respecto a instalación de paneles solares de luces con sensor o estás ahorrando botellas plásticas porque dijiste que el año pasado le entregaste a todos tus colaboradores vasos plásticos o instalaste fuentes que cuentan la cantidad de botellas plásticas que se están ahorrando y estás utilizando vasos y tazas para cada uno no hay que empezar a establecerse esas metas a veces a veces nos comentan o nos ponen en la mesa la situación de que no me atrevo a ponerme una meta porque realmente me es difícil sacar la información o si pongo una meta digamos de consumo de papel no lo estoy midiendo libra por libra o si pongo una meta de ahorro de agua aquí en Panamá lamentablemente los medidores a veces no se hace la lectura del consumo específico sino un consumo lo que se llama consumo promedio o ponderado que hace el IDAM ahí lo que aconsejamos es escoge tres cinco metas es decir ODS en las cuales tú quieres decir estoy logrando un impacto positivo y año tras año ir aumentando o identificaste a través de tu análisis en conjunto con tu grupo de interés que tu empresa de producción de llanta no está manejando propiamente las llantas viejas y por ende se encuentra una situación en Panamá de que hay una equicantía de libras de caucho y de cobre y todo el material que está dentro de las llantas que se está poniendo a disposición en digamos en nuestros bosques y por ende tu impacto está siendo negativo en temas de biodiversidad hay que tener ese momento de analizar que voy a estar con que me comprometo y saber que lo voy a poder medir en algunas ocasiones ya hemos visto que los las empresas están escogiendo uno o dos indicadores o hasta tres donde quieren decir yo para 2021 esta es la meta y este es cómo ir por el progreso y esto lo digo y esta situación la vemos en las cuales son empresas meramente panameñas ya cuando vimos los reportes que se preparan localmente independientemente al de casa matriz con empresas de otros países ya al tener esa disciplina casa matriz de una meta aquí en Panamá también tienen que medirse nos han pedido apoyo en verificar esa medición de ciertos indicadores específicos también así que en resumen escoger hacer un piloto de tres o cinco o hasta tres y poco a poco ir viendo cómo van contra ese esa meta voy a pasar al siguiente disculpa disculpen y el tema de carbona y el impacto y todo lo que se quiera hacer con reducción buenísimo que vimos realmente en lo personal no pensaba ver este resultado pensaba que iba a estar por debajo del 10% y fue excelente digamos noticia cuando 25% ya de nuestras empresas aquí están hablando de ese impacto que tienen y están también diciendo esto es lo que yo quiero reducir que si lo contrarrestamos con el tema de establecer los indicadores y decir cuáles son impactos positivos y negativos no no fue algo que pudimos sacar a nivel de Panamá para poner aquí y decir que el 5% de todas las empresas de Panamá están reportando positivo y negativo pero da un buen indicativo el hecho de que un 26% si lo comparamos probablemente con con este 14 y 10 podría ser un indicativo de que estás reportando qué tanto has disminuido o qué tanto estás impactando lo cual es bueno y de vuelta hay que buscar esos otros temas más suaves probablemente que no se tienen en cuenta de igualdad inclusión ahora tenemos el índice de paridad de dinero que se está promoviendo y a nivel de banca en el acuerdo de gobierno corporativo se habla de que tienes que tener el 30% de tus directores tienen que ser femeninos y buscar o sea si hay cosas que por regulación o por estándar al cual se enmarca mi operación oye agarramos estos datos estos estándares estos factores de mención y se está aportando a poder publicar información valiosa para su grupo de interés muchos se preguntarán pero oye si ya estoy haciendo mi reporte de comparto global mi reporte con base en ODS porque tengo que ir pasando a otras digamos prácticas que me ayuden a establecer factores a los cuales yo me relaciono cómo yo estoy cumpliendo o cómo estoy manejando ciertos indicadores importantes de los cuales mi grupo de interés están interesados en así que les comparto el video antes de presentar el videito me gustaría realizarte la pregunta por Cristina Anguizola perdone si la pregunta es un poco tonta ya que estoy aprendiendo pero ¿de qué formas uno puede hacer estas mediciones de impacto alguna sugerencia de qué métodos se puede utilizar para poder hacer estos seguimientos? Aquí es muy variado las formas digamos tienes la todos los temas que tienen que ver con este que está aquí de carbón eso tiene su mecánica existen factores o lo que se le podría decir ese ese criterio que se ha establecido por prácticas internacionales para decir los focos de luz los LEDs emiten esta cantidad de huella de carbono los carros si están en una empresa de transporte este tipo de carro tiene este factor de emisión de CO2 si si tienes horno tiene este factor de emisión entonces son diferentes digamos unidades de emisión que de acuerdo al consumo de lo que se hace con estos medios que acabo de decir uno puede hacer el cálculo matemático en temas de biodiversidad ahí hay que entrar un poco a hacer análisis algo de impacto ambiental cuántas si estás haciendo una construcción de una infraestructura se agarra tal cual lo que son los factores de emisión de estudio de impacto ambiental cuál es una área que vas a si tienes que tumbar árboles si tienes que hacer un desvío de alguna fuente de algún un río una quebrada ir diciendo qué se qué se hizo y cómo lo pudiste digamos que resolver o remediar para que no se pierda el beneficio que dan esas fuentes naturales tienes la parte lo que sería el componente social de sostenibilidad el impacto en tu gente gobernanza cuántas personas fueron beneficiadas por ejemplo con medidas de salud o buenas prácticas de seguridad y salud laboral con COVID hay un montón de información que la gente está publicando pero ya cuando o antes de COVID o después cuando regresemos a la normalidad ahí se puede ver temas de capacitaciones y los temas importantes que los colaboradores pueden saber que estás apoyando a la comunidad con un tipo de educación específica en las cuales el personal de la empresa es especialista en en el caso por ejemplo de nosotros se dan educaciones voluntarias de temas de finanzas y contabilidad porque tenemos muchísimos aquí especialistas que se involucran en ese tema de capacitación a nivel voluntario gobernanza lo que les hablaba la paridad de género cumplir con códigos de ética hay empresas que en cuanto a eso reportan cuántos casos fueron recibidos de quejas en cuanto a corrupción en su línea ética y cuántos de esos fueron resueltos oportunamente hacia el consumidor temas que típicamente se van midiendo y que es fácil a lo mejor de sacar cuántas quejas se recibieron de los clientes cuántas denuncias dependiendo si la entidad es regulada en acodeco o en super y cuántas fueron resueltas de manera no sólo oportuna sino que se le dio una solución al cliente la clave es buscar cuál es el aspecto o tema a medir ya sea social ambiental o económico a qué ODS o en el caso de GRI a qué estándar se relaciona y poder buscar la información que te va a decir qué cumpliste qué hiciste en el año y si quieres obtener alguna meta a corto o largo plazo en cuanto a reducción o aumento espero que eso haya aclarado un poco gracias Pedro seguimos gracias por la pregunta voy a poner entonces el video el mundo ha cambiado y no es solo porque de COVID consumidores y empleos tienen más diferentes expectativas de la mundo y los negocios de los negocios de los negocios de los negocios de los negocios y los negocios de los negocios de los negocios y el mercado de proveer que están actando responsable y investiendo sustainamente todos estarán haciendo decisiones sobre qué organizaciones de los negocios 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 each stakeholder looks at your business through their own lens and this is your opportunity to choose what's behind it what is your impact on our planet what do you contribute to the communities you operate in and how do you conduct yourself ESG isn't something you do it's everything you do and how you do it it's your license to operate and it's your opportunity to lead your ESG strategy must be authentic embedded in your business strategy and owned by your board your ESG narrative looks right across your business and tells that story to the world and your ESG metrics help people compare you with others often via a rating you'll want to consider how you conduct yourself as an organization and look to the ethics throughout your supply chain what part do you play in the community is your business inclusive are you well governed and is your leadership and is your leadership and set up to hold the business to account look at the impacts of climate change the natural resources you consume and the waste you produce do you pay fair taxes treat your customers and suppliers ethically and do your employees have safe fair working conditions and could they speak out if they see something wrong understand where you're strong and could be proud and know where you're vulnerable and then have a plan to make it better people will expect you to set clear targets and have the data to measure your progress and report it to the world they'll want the assurance that what's behind the curtain supports your performance and won't let you down your metrics will encourage investment and your narrative will talk to your stakeholders when you're done you'll have a resilient business set to thrive in a new reality and you'll be playing your part to make the world a more sustainable fairer and better place for everyone we believe that you ok voy a continuar entonces vamos a entrar en detalle sobre lo que es la descripción general que vamos a estructurar para el taller el taller es ayudarlos a todos entender y tener esos conceptos principales de lo que enmarca Global Reporting Initiative con el propósito de que ya puedan hacer esa relación de cómo lo estoy reportando actualmente y qué me hace falta o probablemente no les hace falta algo para poder reportar de esta manera esto lo vamos a ir haciendo de manera progresiva en el taller para que aprendan los conceptos vean informes de empresas que tanto localmente como otras que de manera regional hemos visto que sería bueno compartir con ustedes porque dependiendo del tipo de negocio la práctica o forma de preparar la información vayan viendo cuál sería como que su fin en mente y a dónde podrían llegar y empezar a organizarse para preparar el informe del 2021 definitivamente queda haber temas de práctica para que sea totalmente útil y sacar el provecho y aprender del resto de los compañeros que van a estar participando parte de lo que vamos a estar viendo en el taller es aprovechar que creo que fue un 55% si mi memoria no falla de lo que vimos y así cualquier otra persona que esté aquí que ya esté reportando con base a las ODS empieza a ver la relación el gris con las Naciones Unidas desde hace muchos años creo que fue hace como más de 5 años vi una primera comparación o un poquito más de qué pide el gris y qué se informa en lo que es aquellos reportes que mandamos del pacto global y ahora con las ODS esto existe toda una matriz y eso que no voy a entrar en detalle ahora se explicaría en el taller porque ese es el primer paso que ustedes deben de tener oye cómo es mi reporte qué me pide el gris y cómo hago el pareo información que se va a compartir por delante porque así ya van haciendo el ejercicio y al llegar al taller es más factible por otro lado algo que recientemente hemos visto tanto a nivel local regional y lo van a dicho en los colegas es el uso del B-Lab para hacer o utilizarlo como base para la preparación de informes y también ambas instituciones han trabajado análisis y aquí como podrán ver a nivel de gris hay una cobertura comprensiva los temas se cubren divididos de formas diferentes pero al final estás viendo lo que es social está relacionado con trabajadores y comunidad como lo ve el B-In-Dact ambiente gobernanza y consumidores o clientes que también están en la parte social el propósito estar siempre hablando sobre tus temas materiales ustedes ya han participado en los talleres sería un poquito de repasar o alinear materiales que ya han visto con talleres de nuestros amigos de Sumarse con respecto a cómo se presenta o si hay algo específico en tener en consideración para el gris y quiénes utilizan y cómo se da el formato ambos reportes o no están el plan es que en tres sesiones estas son las fechas que están programadas veamos primero una pequeña introducción de dónde viene el gris cuáles son los términos básicos cómo se estructura los estándares hay dos universales y temáticos y empezar a ver los ejemplos ahí tendremos casos prácticos donde ustedes van a poder hacer ese pareo de cómo tienen en su reporte hoy en día con qué es el gris repasar y hacer ejercicios para estar seguro de que tengan tengan un buen entendimiento o relación en estos conceptos que no son diferentes a lo que ya todos han visto en cuanto a ODS Pantulobal etcétera luego pasaríamos a utilizar esos conceptos básicos y empezar a entender cómo reportar cómo utilizar y qué significa cada uno de esos estándares universales y temáticos para adelantar más que nada los temáticos es cuando ya uno entra a decir agua gente capacitación nivel profesional distribución de género en la empresa huella de carbono consumo energético impacto social positivo y negativo que es muy relacionado con las ONG que ustedes apoyan o cualquier otro tema de voluntariado y explicarle cuáles son los principios para preparar los informes el principio que ahora de información íntegra oportuna completa y tener todo estructurado para poder entonces armar cada una de las secciones en esta sesión ahí la práctica sería más que nada agarrar algunos estándares y en los grupos con los cuales estarían trabajando empezar a hacer esa redacción y sustentar probablemente con información que ya tienen en su empresa o ficticia cómo estarían reportando y por qué es cómo estarían reportando porque cada uno de estos estándares exige tiene como una pequeña guía que lo vamos a ver en el taller de que si vas a hablar de cuántas personas tienes en cargos ejecutivos tienen que describir qué es un cargo ejecutivo cómo lo distribuyes si vas a decir cuál ha sido tu impacto en temas de huella de carbón bueno cómo lo mediste y lo bueno es que cada uno de estos estándares tiene una guía que da el detalle de cómo informar así que es agarrar esa guía y escribirlo con nuestras palabras y en la última sesión nos quedamos a salir probablemente con un reporte completo nuevo ya para el próximo año eso sería lo ideal que en tres sesiones ya ustedes tengan ya una estructura completa para aportar la información con respecto a todos los estándares que les aplican sus empresas pero el propósito es de que vean qué tiene que ver con las acciones de conformidad y entender si es un informe exhaustivo es decir todo lo que los estándares que pide GRID tienen que tener un sustento en su informe o esencial que es solo una serie de estándares y luego empezar a hacer una autoevaluación de que si realmente están listos y nosotros hacer esa digamos indagación de que si quieres reportar temas de gobernanza de uso de recursos naturales de la gestión de recibos tienes la información actualmente para decir de manera confiable y también con la tranquilidad que tienes la información que soporta lo que se va a revelar en el informe estos son tres sesiones prácticamente de dos horas entre hora y media dos horas dependiendo cómo vamos avanzando con las prácticas y aquí si quería hacer una pausa a ver si tienen alguna consulta con respecto a lo que sería el taller gracias gracias Pedro bueno abrimos el espacio si tienen alguna pregunta si no yo tengo algunas que he recogido de chats y cosas que yo misma también te quiero preguntar Pedro porque no te vas a librar de mis ODS y mis cosas entonces a ver alguien tiene alguna consulta si no empiezo una mini conversación con Pedro de cosas muy muy interesantes la pueden poner en el chat o me avisan para abrir micrófono Pedro entonces hablamos sobre varias temáticas por eso yo empecé diciendo que nos ibas a contar todo este storytelling sobre la importancia de reportar por supuesto nos trajiste como siempre nos traen nuestros aliados de KPMG información científica que es la encuesta que estará saliendo en el boletín este viernes para que ahí la pueden acceder y nos hiciste un storytelling que nos llevó a ver los principios de la responsabilidad social transparencia rendición de cuentas las expectativas y el respeto por los grupos de interés hablaste de cumplimiento y normativas internacionales hablaste también de respeto a los principios de legalidad o sea todo esto es lo que cuando tú dices que tienes una conducta empresarial responsable deberías de estar incluyendo en tu estrategia de negocio en tu estrategia de sostenibilidad que te va a llevar a reportarle a los grupos de interés para poder tener ese diálogo y ese entendimiento de qué cosas estamos nosotros con qué cosas estamos contribuyendo y también me gustó mucho lo que mencionas Pedro del mea culpa porque yo veo muchos reportes de sostenibilidad muchas empresas me mandan para que yo revise claro no el nivel de KPMG por favor Pedro no tampoco así pero para que revise y les dé mis opiniones y todo está muy bonito es el libro ya no tanto de figuritas porque si se han movido a poner más infografías y más información y menos fotos pero si no hay el mea culpa de esto fue lo que yo me comprometí a hacer en esto estoy contribuyendo en esto me he dado cuenta de que no lo estaba abordando o no lo logré y también hablar un poco del mea culpa así que eso es importante rescato eso de la conversación que tenías yo le pongo lo bueno lo malo y lo feo hay que decirlo hay que decirlo porque si no entonces no estamos siendo transparentes y la información no es real entonces Pedro gri versus normal me preguntan aquí o sea yo tengo que ir de cero a gri de cero a normal de normal a gri o sea dame tu línea de tiempo tu recomendación para entonces entrar a por qué uno debe tomar un taller como el que tú nos vas a a brindar en el próximo mes pero si si quisiera saber de cero a gri de cero a normal digo normal por 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 llamarlo algo pero también sácame la duda si la palabra normal es lo que yo debo estar diciendo de cero a gri o sea que es esa línea de tiempo como la veo Pedro claro definitivamente que partir de cero y querer reportar a gri digamos un ejercicio como si dijéramos que de aquí en 12 meses quisieran correr una maratón porque si a nivel digamos normal si ya hoy en día solo se están basando en que fueron varias cosas que vimos alimentar su sitio web y sus redes sociales es solo una comunicación social que están haciendo tienen que tener la persona o el equipo por lo menos el equipo que va a hacer el reporte primero el tiempo para recopilar la información y segundo la disciplina o la la responsabilidad de saber escribir y que lo que se escriba comunique el mensaje que se quiera ya si una empresa está reportando con respecto a pacto global o inclusive ya haciendo cierta relación y sustentando con datos infografías estadísticas o digamos que estadísticas de los últimos tres años y haciendo una relación con las ODS pasar al Green es entonces decir ya he corrido media maratón y voy a correr la maratón porque ahora voy para atrás el que está en el estatus o el nivel normal lo que le va a quedar es oye Green me está pidiendo todos estos indicadores todos estos estándares tengo yo todo esto para poder cumplir como mínimo con el nivel uno de Green bueno entonces ahí me voy preparando si no estoy haciendo nada concha probablemente la gente se asusta pero el entender a dónde quiere llegar con Green o a dónde cuál es como que esa práctica líder porque si se dieron cuenta Green sigue siendo el estándar líder para reportar tú vas a iniciar ya con establecer la línea base Green pide todo esto no tengo esto no tengo esto y vas a empezar a medir la información con respecto a esa matriz y uno no se pierde tanto entonces en el interior pero toma su tiempo de hecho yo también lo menciono cuando estoy dando las sesiones de estrategia que tú puedes usar Green para intentar abordar las temáticas de tu estrategia porque tú dices bueno hacia allá yo voy a tener que ir porque es que al final de la conducta empresarial responsable tiene que estar el tema de rendición de cuentas y transparencia el mecanismo de report entonces muy bien yo también me quedo con esa reflexión de que la empresa debe entonces tener una estrategia de negocio alineada a su estrategia de sostenibilidad y tener sus indicadores su mecanismo de medición Pedro su seguimiento ojalá la auditoría ojalá con KPMG pero bueno la auditoría interna y externa la validación para entonces voy a rescatar la pregunta de Diana de medición de impacto ¿no? cualquier metodología de medición de impacto hablaste sobre benchmarking y algunas referencias que se pueden utilizar porque todos los indicadores que tienen que ver con la sostenibilidad tienen de alguna manera una referencia para poder medir ese impacto ¿cuál es la metodología que se usa? que todo eso también se cuenta en el reporte ¿verdad Pedro? o sea se cuenta en un reporte todo cómo ha sido el proceso y se usa el GRI como referencia entonces hay varias instancias que tú puedes usar o varias herramientas que tú puedes usar para tener ese cúmulo de información que entonces vamos a ir a verificar en el GRI si son o no son y en qué nivel estamos como por supuesto la ISO 26.000 Pedro mencionó varias veces el pacto global los 10 principios los ODS que son también una herramienta que se usa para mí es una de las mejores ustedes saben que yo amo mis cubos pero también tienes que hacer un trabajo de identificación y de contribución para poder reportarlo tenemos todo el tema de derechos humanos y empresas todas las normativas ambientales que Pedro mencionó y los marcos legales locales e internacionales entonces todo eso Pedro es lo que tenemos que tener como primera instancia nuestros recursos los que llevamos a la mesa para entonces sentarnos a ver qué GRI nos está pidiendo ¿correcto? Correcto y muy importante añado a lo que mencionas hacer el estudio de materialidad Correcto porque de ahí es donde digamos parte todo y lo que tú quieres estar informando siempre no importa el stand que utilices pero GRI hace como que refuerza eso es cómo estás atendiendo los temas materiales y de hecho es uno de esos estándares iniciales y más importantes a los cuales tú tienes que decir lo atendí así hice un estudio y ya uno puede hacer ciertas referencias para no explicar siempre lo mismo en el informe ¿no? los clientes eso pone la matriz y eso de materialidad que ya unas estructuras con todo lo que acabas de mencionar ya hacer la rendición de cuenta con la guía y los criterios y requerimientos de GRI es súper manejable Ok Pedro me preguntan que qué otros estándares nada más yo sé que aquí estamos hablando de GRI pero que no sé que si hay otros pero qué otros se usan o sea o este es el más usado pero hay otros solo por por conocimiento generalmente generalmente ya sea Pacto Global hizo 26 el VLA que salió hace poco y ya Ok y el GRI son los más usados Ok entonces todos los que están aquí lo conocen de nuestros programas nuestros talleres nuestras mesas y pues ahora estamos trayendo el GRI Ok me quedé con la no hay conexión de ODS y las metas eso lo hablamos mucho ahorita acabamos de reforzar eso hay que hacer un trabajo consciente para poder tener un reporte que sea lo más transparente posible y que de verdad está acotado a la medición de impactos y bueno la generación de conciencia en los impactos éticos sociales y ambientales que está subiendo viendo los números de Pedro en esa encuesta me parecieron muy interesantes ya les dije hay ODS específicos que tienen la rendición de cuentas y los datos como parte de las metas de la Agenda 2030 porque sin datos y sin esa rendición de cuentas no se pueden tomar las mejores decisiones para el desarrollo sostenible Pedro te dejo no sé hay alguna pregunta no veo ninguna en el chat Cristel no me ha dicho nada así que yo te dejaría los minutos que faltan para que les dejo una reflexión de por qué por qué es importante ya vimos por qué es importante reportar pero por qué tomar un taller y la importancia de la creación de capacidad y habilidad para poder sentarse a reportar como hablamos de cero al gris pero si tienes que tener una estructura entonces desde KPMG tus recomendaciones finales para que la gente se motive a tomar este taller y tú los vas a acompañar en ese proceso de pensamiento crítico que los va a llevar a poder entonces establecer ese diálogo con los grupos de interés y reportar sus avances hacia el desarrollo sostenible de Panamá y del mundo Pedro tus reflexiones finales sobre esto claro si miren yo lo que les puedo compartir con los años de experiencia que he estado viendo esto tanto hacer estudios de materialidad como los trabajos de aseguramiento es esa oportunidad que van a tener todos ustedes en conocer aún más el negocio el hecho de que tienen que manejar toda la información y no no pensemos de que el gris es algo extenso lo que va a dejar que ustedes tengan esa oportunidad de hablar con el CFO con el capital humano con el que maneja las inversiones con el que el hace con la infraestructura con el de tecnología con todo el mundo y su conocimiento de su propia empresa si bien ya la tienen porque tienen que estar pendientes de ciertas tareas o iniciativas o proyectos especiales se va a ampliar el ejercicio de agarrar esta guía utilizarla para construir un nuevo formato de informe una nueva forma ordenada con indicadores claves líderes que están apuntando a lo que son los temas importantes va a ser que ustedes estén manejando esos datos con la yema de sus dedos van a ser así como se dice que el CFO que conoce cómo está toda la empresa igual a ustedes y no solo de la parte financiera sino de la parte estratégica comercial e interna para entonces ampliar esa gestión y el impacto y la relación y la alineación que tiene que tener sostenibilidad con la estrategia con el taller vamos a ver muchas formas de relacionarlo y lo último que quisiera compartirles es un último quiero rescatar un último mensaje y para cerrar entonces la sesión para For too long, companies have had a sustainability strategy over here, and a core business strategy over there, with little tying them together. Sustainability ends up being about downside risk for stakeholders, with the usual recycling initiatives and glossy CSR reports. It's commendable work, but often has little to do with the company's purpose or core competencies. Meanwhile, elsewhere in the organization, the core business strategy is concerned with serious revenue decisions on markets, products and pricing. In our work, we frequently see sustainability and strategy teams in silos, competing for the CEO's attention. Does this make sense? No. A company that takes sustainability seriously makes it part of the core strategy. They're elements of the same plan. Sustainable practices aren't viewed as a cost center, but as an opportunity to increase revenue, to reduce volatility and access new capital. A company that understands its long-term financial goals are enhanced, not hindered, by adopting relevant sustainable behaviors will see stronger compound results. Which behaviors are relevant? That depends on what's material to your core business. Whether it's reducing or diversifying energy use, tapping the circular economy, or launching a more responsible product, they need to be identified, costed, and owned within the business. That's where we come in. Get in touch to learn how we can help your core business strategy. We'll take it... We'll take it... We'll take it... We'll talk a valuable ONE. We'll talk a little bit also... We'll be about it. That's all. We'll take it and know. We'll take thatcüile Poll, And if you want to... We'll take it. Why if you don't want to start and see the success, What if we wanna do? o co-inversionistas que quieran estar trabajando con su empresa porque están viendo esa transparencia y esa rendición de cuentas que ustedes tienen que estar trabajando ahí. Así que los esperamos en el taller. Cuídense mucho y por favor sigan protegiéndose y no vayan a la guardia. Sí, antes de retirarnos queremos la foto de rigor de este foro. Si pueden prender sus cámaras para entonces que salgan en la fotito. Esto va a estar reseñado en el boletín del viernes. Así que si quieren por favor prender sus cámaras para que salgan conmigo. No salga yo solita con Pedro. ¿A qué hora serán las sesiones, Cristel? Pregunta señora Camila. Camila, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Las sesiones, ¿a qué hora son, Cristel? Sorry Camila, que esos detalles los lleva... Sorry, sí, será de 8 a 10 de la mañana. 8 a 10 de la mañana. Tempranito, Pedro nos va a agarrar así fresh. Recién levantados. Ok, ¿quién toma la foto? Estamos listos para la foto. Solamente pedirles que no manden nada al chat para que no salga abajo ningún recuadro. Todavía están ingresando. Prenda, tengas un punto de fama. Sí. Voy a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un momento para hacer una segunda captura. Voy. Uno, dos, tres. No, yo la tengo activa y no sale. Sí sale, sí sale. Sí sale, y no va, sí sale. Saliste, saliste. Y ahora que eres famosa, hay que ponerlo eso. Sí, señor. Oye, muchísimas gracias. Feliz martes a nombre del equipo Sumarse, el equipo KPMG. Y entre Pedro y yo, les agradecemos su espacio aquí con nosotros y los esperamos en el taller. Si quieren información, Cristel, con mucho gusto se la envía. Un abrazo. Chao, igual. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Bye.